Por favor, amigos. Gracias. Yo aprendí ahí en cortina. Vamos, esto acá. Esto aquí. Esto acá. Me hace falta otro monitor. Que se creaban necesidades. Mal. Sí, por favor. Un monitor para cada plataforma, loco. ¿Qué es esto de andar compartiendo? ¿Qué terrorífico se pone este pedo? Vale, está iniciando ahí. ¿Por qué tiene la bandera de Alemania el servidor? Ah, no tengo ni idea, vejo. La otra vez tenía la de Canadá. No, no, era de la misma. Yo vi la misma. ¿A mí me salió la de Canadá? A mí me salió la de Alemania. ¿Tu tierra, pa? ¿Qué era el Führer Supremo? En lo que prende el servidor, me termino mi... Ahí está. Ah, ya prendió. A mí no me ha abierto el juego. Pero ya está abriendo. A la verga, entra ahí. Son un ruido horrible, mamá. Híjole, pa. Espera, me voy a meter la casa, me voy a meter la casa. En lo que carga y se ambienta esto. Está buena la música. ¿Escuchas? No, la mía. O sea, bueno... ¡Ay, salió ahora una de Canadá, amigo! ¿Viste? ¿Me salió de Canadá? ¿Tú dijiste Alemania? No, pero ahora me salió una de Alemania y la vez pasada me salió una de Canadá. Amigo mío. Ah, qué locura, ¿no? Uy, suena ruido para acá extraño. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? ¿Mayday? 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 Escucho ruidos raros. Vale, que se estabilice el juego un tantillo porque me está yendo muy mal. Ahí va, ahí va. Sí, sí, a mí el hizo también, si me la lleva, pues ya está ganando todo. ¡Buenas, mi gente de YouTube! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Buen orden! ¡Uy, amigos! Vale. ¿Cómo se veían las cuesta acá? En el librito. Ok, nos faltan por completar un juego de cuesta. Así va desde siempre. Vale, a ver, se ve el juego perfecto. Craftea el map Atlas. Sí, está complejo. Estamos. ¿Sabe quién? Man, deberíamos encontrar una zona. Va a quedar, loco. Porque vamos a empezar a craftear, no sé si no tenemos dónde guardar. Claro, mira, me siento que... Amigos, ¿no se pueden hacer backpacks? Sí. Yes. Leí en el quest que me craftearon mapa. ¿Dónde está el libro de quests? ¿Aquí? Mmm... Podemos intentar hacernos una mochila, pa, eh. Make a backpack. Ok, cuatro de cuero, un cofre. ¿Backpack tank? No, la tank es para echarle cositas. Glass y iron ingot. Sí, o sea, sería cuero. Acá, pero ¿cuál estás viendo tú? La que me sale directo aquí en el... Standard Travelers Backpack, me dice. Ah, ok. Es un logro. O sea, tenemos que hacerlo. No, no te voy a leer backpacks. Esa. Que es cuero, oro, backpack tank, que se hace con hierro. No está difícil. Está complicado de hostiar, eh. O sea, por materiales. Vamos a ocupar. Vamos a ocupar. Apúntale, pa, apúntale. 12 de cristal, 4 de hierro, 2 de cristal, 4 de hierro, 2 cofres, 2 lingotes de oro, 8 de cuero. Y ya, nada más que cometí un error al inicio. O sea, vamos a necesitar 24 cristales y 8 de hierro. Porque son dos cositas de esos contenedores que tenemos que hacer. Pero está bien. ¿Sí? Te quieres callar, brujo. Y ya, no más. Andamos chistosones, eh. No, con el humor a todo, ¿no? A ver si ahorita te aparece uno, pa, que te dé rara. A ver si ahorita me alquero en otra vez, pa, que vean. Nah, hombre, pa, si ya no te creo, pa. Espérame ver, voy a hacer cosas. Voy a hacer cosas. Pero, a ver, queremos... Vamos a quedarnos a vivir aquí. No, yo creo que no. Pero para llevarnos las cosillas. Ancient Town, ¿qué es eso? Eso no lo quiero. Madera, madre mía, todo bien, pero... Esta madera no me voy a... Yo voy a agarrar... Voy a cambiar mi madera. O sea, mis logs de madera por un... Uno de Redwood Log. O sea... En lugar de Planks, me llevo el log. Bambú, no lo quiero. Y aquí no nos sirve nada. Bueno, las esmeraldas nos pueden servir. Iron Ang, el coso de hierro. Un campfire. Y nada más. Y nada más, familia. ¿Vas a dejar los discos? Sí. No, pa' esperar. Me estoy ordenando. Vale. Recuerda que estamos como a los cinco minutos del día o algo así, yo diría. Sí, más o menos. Hay que intentar mantener track de eso. Ok. Mira. De ahí lo que nos queda para sería, yo creo que, llevarnos. ¿Quieres que nos llevemos el bicho ese que susurra por acá, no? Es que no sé si lo vamos a ocupar en algo. A ver, ponlo, ponlo. ¿Qué te dice en la U? ¿No te dice nada, no? No. No. Nada, nada, nada. No, pues no, es que no sé, man. No quiero que me estén hablando. ¿No lo llevamos? Un disquillo de música. No, pero en el inventario no suena. No, ok. Ah, pues no, lo llevamos entonces. Yo no llevo tanto espacio, pero yo creo que ahí lo hacemos. Porque hay que cocinar a los chanchitos. Eh. La mierdita para cocinar, ¿tú la tienes? Sí, el roster. Ajá. Sí, ¿qué puedo hacer con esto? Shaded Brick, Grave Metal Ingot. Meh, lo voy a dejar aquí. Grave Metal Scrap. Vale, eh, ok. Esto es agua, ¿no? Tenemos alas, ¿no? Esto es agua. Esto ya es agua. Sí, es agua. A ver, cáralo. ¡Una vaca! ¡Apa, un Creeper! ¡Jesucristo! ¡Uno de mierda! ¡Ya no hay agua! Ya no hay agua. Me quedo arriba, me quedo arriba. Porque si molimos de dos... Quédate arriba, pa. ¿Apa, por qué? ¿Por qué? ¡Había un Creeper había! Hay que tener mala suerte, loco. ¡Mira la parca, pa! ¿La parca? Ya va a empezar a inventarse cosas. ¡Apa! 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 ¿Qué? ¡Apa! Estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy mal. Me tiraron Slowness. Pero tienes media vida, tranqui. Sí. ¿Bloques para arriba, pa. Sí, sí, es lo que pasa. Vale, voy a bajar. Me daño porque es una... Ok. No, pero no sé para dónde te fuiste, si sí, eh. Eh, yo puedo volver ahí. Estoy en la casa, estoy en la casa. En la casa donde estaba hace un rato, ¿te acuerdas? Ayer. Bueno, el otro día. Sí, pero... Opa, ¿qué agarraste a correr para el otro lado? Estoy en la casa ya. Opa. Harry Williams, gracias por ese follow. Opa. Barababam. Barabam. Agarré para el lado, equivocado, me parece. Porque acá no veo ninguna casa. Me está cayendo en el peri, Pedro. Estoy en la casa, eso fue. Amigo, ¿saltaste por un lado? ¿A dónde agarraste a mí? Ah, para la casa. Tú te... Acuérdate de dónde estaba la casa desde arriba, man. Que claro. No para donde yo agarré. No me fijé a dónde estaba antes de ver. No para el norte era, man. Puto, man. ¿Para el norte? Creo que era para el norte. Uy, me están atacando. Es que no más... Norte, sí. Hacia el norte de la torre. Ok. Vale, vale, voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Me están correteando. Los ignoro, los ignoro. No tengo manera de tirarle algo a la bruja para matarla, ¿no? Ah, ya estoy en la casa. Yo estoy arriba de la casa. Hay una bruja abajo, tengo. No tengo que subir en el inventario. ¿Me estaba en matar a la bruja? Nah, ¿para qué? No, 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 no. ¿Luteaste la casa? No. No, pero... Ahí está. Vale, no looteamos la casa, no vamos. Y un gato negro acá, por la bruja. Sí, por la bruja esa que está ahí. En efecto... Puedo escuchar música, ¿eh? ¿Yo no? ¿Vienes conmigo, Juan? Sí. Veo muy oscuro, amigo. Va a empezar a llover o algo, ¿no? ¿O no? No, no, no. Nada más estoy traumado, yo creo. Sí, nada más. Tú estás oscuro para atacar. Mira, ahí hay como torres, zapa. Vamos a looter. Los que no tienen inventario. Lo que hay que agarrar... Arena... Y esta cosa. Ok, ok, ok. Oigo, una espada, fijo. Sí, looting 2, un rekening 1. Ya estoy cansado de ser un loco. Vale, cruzémonos para allá, cruzémonos para allá. Dale. Necesitamos bien de cordura. Bueno, yo al menos. Sí, yo ando, bueno. Ando, porque es importante. No tengo palabras. Tú agarras eso, ¿eh? Sí, 24 eran, ¿va? Sí. No. 12 de cristal. Claro, pero te dije que al final... Ah, muchas gracias por cambiarme el juego, hombre. Muy amable. Eh, 10 y 21. 23. 24. Ok, 24 porque te dije. Y ya nomás que cometí un error al inicio, vamos a necesitar 24 cristales. Vale, sí. Exactamente lo que pensé. Es que bien fue escribir todo, ya lo fue. A ver, ahora necesitamos el... Sí, muchas, muchas gracias, muchas gracias. La verdad me olvidé. Prendí nomás. No cambié ni el título ni nada. Muchas gracias. Eh, voy a picar un poco de carbón, pa. Vale, ok. Yo veo si hay hierro fácil por aquí. Hay abejas aquí. Amigo, ni siquiera hemos empezado a hacer nada y me está sudando la mano, la mano derecha. Por si el detalle... Bueno, es que la música... Bueno, no sé si tú tienes música, pero yo tengo música, pero ni me tiene, pero... Sí, sí, sí. De hecho, le voy a subir un poquito más. Hay música como de tensión. Ya. Hay unos árboles muy grandotes a la derecha. Es piedra, pero tiene... ¿Eso qué? ¿No te puedo comer? La piedra no. Hay otra isla ahí a la derecha. Yo quiero un barco, ¿eh? No me gusta mucho esta dirección, la verdad. No. Quiero... Queremos hierro. Sin meternos a una cueva. De preferencia. ¿Quién nos lo gastaba en armadura, loco? Como si vivir fuera importante. No, esto es copia. Pues tenemos que meternos a una cueva, o sea, no queda detrás. Perdí cordura por algún motivo. Hay una estructura ahí en el agua, ¿qué es eso? ¿Qué suena? ¿Por qué siempre hay cordura? ¡Eh, apaga! ¿Qué es eso? A la verga, ¿qué es eso? Vámonos, 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 vámonos. No puedo... ¡Ey, Gerobrine, lo vi, pa! Estaba atrás tuyo. Mierda, ven. Estaba atrás tuyo, pájero, Brian. Ah, qué mentiroso. Amigo, hice F5 y justo lo vi, pa. Yo creo que esa es la clave, man. Ese chiste lo hice muchas veces ayer. ¿Tú lo hiciste? ¿Por qué, pa? ¿En qué aplican en la vida real? El de Gerobrine. Cuando estás así, pa, y la situación está tensa. ¡Eh, viajero, Brian! Ah, ¿verdad? Claro. ¿Cómo? No, pues... Es que, como dijiste ayer, yo dije, pa, ayer nos jugamos, pero... Es que en este mundo fallera, pa. Ah, tiene... Bueno, ayer sí, 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 porque... Sí, sí, sí. Porque estaba de día y todo. Qué bicho más feos, ¿eh? Entonces el agua esconde misterios también, ¿eh? O si no fuera poco. ¡Eh, aquí, aquí! Coeta, 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 coeta. No, es... A ver... Vale, cruzamos... Es que ojalá ver de lejos, la verdad. Ojalá ver de lejos. ¡Yo, mi vida, man! Sí, pa. Ojalá ver de lejos. Ahora los entiendo ustedes, miopes. Diego, tenía... ¡Ah, hay una tremenda cueva, man! Pero volvemos a lo mismo. Es cueva marítima, man. Sí, sí, sí. Esa no. Ya, es que me caí... Es lo que tiene. ¡Eh! Espérame. No, no, no. Ah, sí. ¡Uh! Yo también puedo, pa. No, déjame uno, loco. ¡Eh! Vámonos, vámonos, bestias. Bestias bardas. El tema es de clara. Acá cualquier cosa nos pega, amigo. No, hay que hacer desarmadura. Espero que se pueda. ¿Dónde está, zapa? Estamos separados. La verdad me paniqueo porque escucho pasos aparte de los de nosotros. Y son de los perros, ¿no? Un tantillo. Espero que nos avisen si hay algo, pa. Está bien. Sí, sí. Está bueno. A ver... Me asustó, amigo. Se tepe al lado mío. Uno se va a llamar Kachi y el otro se va a llamar Flynn. ¿Dónde está, zapa? ¿Dónde está, zapa? ¿Dónde está, zapa? ¿Dónde está, zapa? Ahí estico mi perro. Acá. ¿Dónde, zapa? Amigo, yo seguí derecho nada más. Kachi Flynn, llámame con... Kachi Flynn. ¿Dónde está, zapa, zapa? Veo una torre de piedra. Ve a hacer la torre de piedra. Busca una torre de piedra y ve a hacer la torre de piedra. Separamos caminos, pa, la verdad. Nos tocó. No queríamos, pero... ¿Ves la torre de piedra? Es un pico gigante, a ver. Bueno, eso en Chile debe sonar rarísimo, ¿no? No veníamos de acá nosotros. ¿Esto no nos subimos otra vez? Sí, creo que aquí era. A ver, si está loteado o si es acá. Si está loteado, pa. Ya venimos. Fuimos nosotros. ¿O sea, arrollamos, pa? Sí, pa, de hecho, mire, ya está el puente, ma. Sí, mala, mire. Pero según yo estábamos yendo norte, la... Nos fallamos con la marítima. Ahora nos vamos, pa. ¿Pues vamos para allá? Música tenebrosa, dale. A ver, ¿hacia dónde estamos subiendo coordenada? Ah, que estamos... No, pues vamos a... Yo iría a ir hacia... No, yo iría a ir hacia el norte. Vamos de derecho al norte, pa, derecho al norte. Derecho al norte, vale. No me mueve nadie aquí, eh. Una musiquita, man. A mí justo ahora se detuvo. Vale, ojo que tenemos pocos minutos. Un cuervo acá, mira, aquí hay cuervo, aquí hay cuervo, aquí hay cuervo. 30 minutos. Bueno, no es cueva. Es, ¿qué es esto? Coruntum. ¿Puedo explicar esto? Ah, el Coruntum, guapa. ¿Qué se puede pegar? Es como la Amantium. No, me llevo uno, eh, verga. Lo que no sirve. Vale. Bueno, matamos un golem o algo así si vemos una aldea, ¿no? No, qué verga, no puedo escalar por las hojas, te juro. Sí, eso nace. O sea, hace que todo sea más... A ver. Esto baja, eh. ¿Te metiste? Sí, 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 sí. Ah, no, pero eso tiene pinta... Baja mucho. Tiene pinta... A ver, sigue bajando, todavía no he llegado. Al fin. Están atrapados en el país de Perú. Por eso es el mío. Efectivamente, pa. Cayó el vuelo acá en... El Lima. ¡Ay, no, me... No, amigo. Se dañó. ¿Qué andaron ni modo? Eh, ahí... ¿Hay algo, pa? Mi perro. Sigue bajando, amigo. No tenemos con qué recuperarlo. Sigue bajando, pa. No, pues es que el perro se tiró, pa. Por eso, pero no tenemos con qué curarnos. A ver, voy a agarrar el... El cual. A ver, me siento... Extrañamente seguro, pa. No, 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 no. Así nos pasó la última vez, pa. Yo no estoy... Yo no estoy seguro. Yo estoy alerta. Estoy seguro de mis habilidades. Inseguro de lo que el mundo puede estar. Me siento seguro, efectivamente. Donde empecemos a escuchar muchos ruidos, pa. ¿Dónde estás tú? Vamos a irnos juntos, apa. Ya sabemos que se agacha este bube. Estoy donde bajamos. Ven acá. Bueno, yo por acá sigue. ¿Hay bajada ahí? Sí, sí, sí. Mira, está ladrando el chiquillo. ¡Ah! Un creeper me asustó, amigo. ¿Por qué? ¿Quién le hizo? Me alejo de ti, me alejo de ti. ¿Me estás siguiendo a mí? Me da miedo que maten a los perritos, a mí. No, yo sé, pa, pero... ¡Ah! ¿Me pegaste? Bien, perrillo. No. ¿Se le fue el perro adentro, pa? ¿Se le fue? ¿Se le fue? ¿Se le fue con todo? ¿Dónde estás, apa? ¿Se murió un perro? ¿Lo mató, amigo? No. ¿Quién mató al perro? ¿De quién? ¿O se tepeó tu perro? ¿Se tepeó? ¿Se tepeó? ¡Hay un creeper atrás tuyo, pa! ¡Qué grande! Man, me caga esta cueva. Es muy incómoda, ¿no? Demasiado. Man, hay que agarrar el... ¡Ay, qué iron! Hay que... ¡No, güey! ¡El perro no! ¡Le pégate! ¡Apa, por atrás! ¿Acción evasiva? ¿Me rompieron algo? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? ¿Me morí? ¿Me morí? ¿En serio, pa? ¡Sí, pa! ¡Verga! ¡Paso, paso! ¡A través de todos! ¡Creeper! ¿Dónde me morí? Se morió un lobo, pa. Ahí, Teresa. Vale, vale. Es que no tengo bloques en la mano, mi humana mía. ¡Apa! 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 ¡La tengo! ¡Me muero! ¡Apa! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Hay alguien disparando! Ok. Está al fondo. Ya lo vi, man. Amigo, no sé de dónde salieron tantos bichos, loco. Voy a ir acercándome. Tengo idea, pa. ¡Uy! ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? ¡Lama! ¡Actualízame la tabla, llama! ¡Actualízame la tabla, llama! Caen dos kills para el dúo Panamericano. Vale, tengo doce de iron. ¿Cuánto necesitamos? No sé, ma. Yo no he visto hierro. Acá. Qué cuevas asquerosas, amigo. La minería va a ser un dolor, amigo. Hasta que tengamos un arma con la que nos podamos sentir seguros, amigo. ¿Un acá? Aló, aló, aló. Sí, claro, un acá. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Esto creo que es una daña. Hay un enterman, papá. Hay un enterman, un enterman, un enterman, un enterman, ¿eh? Cuidado. Ok, ok. No lo veo, no lo veo. ¿Qué es esto, amigo? Como... Oye, una tumba aquí. ¡Actualízame la tabla, llama! Espérate que... No te he visto acá, pa. Apa, yo no soy un desastre, ¿eh? Más que un vato. Nada más era eso, amigo. Como... Había como una cueva, una base de un minero que falleció. Y cuando le quise lutear, revivió y me mató. O sea, no me mató, me quería matar. Una antorcha, mijo, todo oscuro. Es que claro, de... O sea, en mi stream, una antorcha. ¿Prende una antorcha en mi stream? ¿En tu cuarto? ¿Prende? Es que claro, no... No le puedo subir el brillo. Y subirle el brillo es... Bueno, va a subirle un poquillo nomás. Nada, pero igual es que siento... Bueno, no sé cómo se verá, pero... Un 65. Ah, se ve saturado. ¿Qué es yo? Sí, es que... Nada, mejor le subo al stream. Es como subirle los grises. Espera, déjame... Me oculto y le subo el brillo al stream. Ocultate, güey. Esperate, que bo... ¡Ay, hay alguien! Un Enderman arriba, no lo veas. ¿Es lo que te dije? Ok. Esperate, voy a... Voy a encerrarme en bloques. If you... Permites. A ver. Opciones, video settings. El brillo lo voy a regresar a lo normal. Pero... Pero para comer, apa. Ok. Funcionando. Ah. Vale, juego. Filters. Uy, apa que suena. Apa que suena. Yo no fui. Este, color correction. Y le subimos la gama a un toquecillo. A ver. No prometo mucho, la verdad. Gracias por la poción de vida. Que he considerado de su parte. Buenas noches, buenas noches. Closed. Yo me encerré. Yo me encerré sin luz. Me estaba volviendo loca. ¿Ven un poquito más claro ahora? Espero que sí, porque no puedo hacer... Casi veo al Enderman a mí. No lo vi, ¿verdad? No. Vale. Creo que no. ¿Cómo andamos? Gracias. ¿Sí se ve un poquito más? Bien. ¿Dónde estás, apa? ¿Dónde estás escondido contigo, Arrio? Ah, ¿qué onda, apa? ¿Cuánto, Dairon? Diecisiete. Ah, tenemos suficiente. Diecisiete y yo catorce, pa. ¿Nos vamos? Ya me puse en el pelo, pa. ¿A qué más? A mí me rompieron las botas. Bueno, nos están subiendo contigo. Ah, esto es Iron. ¿Eh? Seguro mi espalda, porque estoy esperando. Espérate. ¿Apa? ¿Yo? No sé, ¿dónde me disparó? Debajo, debajo. Eh, sí, vámonos, vámonos, yo creo. Espera, me la agarro y me voy. ¿Eso qué es? ¿Más hierro? Aguas, porque ya está subiendo el vato. Mariano. No sé qué sea esto. No sé, pa. Eh, ¿y qué onda, Sofí? ¿Cómo te fue tu un día? ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo? ¿Matamos a él, hermano? Uy, uy, me la acerqué, me la acerqué y me pasó algo feo. Uy, un gripe de acá. ¡Eh! ¿Por las balas? Bueno. Pues sí, yo. Todo bien, la verdad, estuvo tranquilo. Pues nos duraron 10 minutos los perros, ¿no? Es que está looteando ahí, perro. ¡Ay, perdón! ¿Por acá era? Oh, mira, hierro. Ah, bueno, los que estaban buscando hierro. Creo que todas las cuevas son un círculo, ¿no? Hierro. No, amigo, esta cueva baja más, eh. Me voy. Es como 10, pa. No, 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 vámonos, vámonos. Vamos a hacernos una backpaca, pa. Para buscar un lugar donde vivir. Que no sea... Creeper. Hay que también estar vigilando los usos de nuestras... De nuestros escudos. Sí. Creo que hay escudos mejores. Eso puede estar, perro. ¿Qué tal el laburo? Pues, mucha junta hoy, la verdad, eh. Menos mal, no me estresé, pero... Tuve como 5 horas seguidas de juntas. Y en todas hablaba yo. Es lo malo, lo malo, lo malo. Pero bueno. Qué pereza. No debe ser que yo te la robe. ¿Cómo? Cuidado, se filtra tu tarjeta. No, tranqui, tranqui. Mis tarjetas no tienen los números en... En el plástico. ¡Hello! Estamos afuera, pa. Estamos afuera, pa. Estamos afuera. Actualízame la tabla, lama. Actualízame la tabla, lama. Vale, en Norte íbamos nosotros. Estamos viendo a la vez equivocado. Hablo que es lo que se ve en los monitores. Y pues, está el stream. Y lo que estoy jugando. En stream nunca cambio eso. ¿Un fantasía, hermano? Uy. Pero igual sí, o sea, tengo... Soy consciente, soy consciente. No, amigo, se quitó el video que tenían al app, todo mío. Ya se apagó. Ah, igual ahorita en esta escena no se ve, pero... Si, no, uno nunca sabe. Nunca sabe, que tengo ahí... ¡Upa! Mucha... Mini Rabbin, ¿no? Sí, de hecho. Ya no las hacen como antes, a pa... Como de... Mira, a pa, era, 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 era... ¡Aguas, a pa, aguas! Mira, 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 mira... Ay, huele, embrio. ¿Portar al Nether? Eh, no. Ahí no. A ver, ¿qué más nos falta? ¿Y este agujero? ¡Ah, verga! Aprovecho, ¿qué pasó? Mira, pa, el agujerote ¡Bestia! ¡Bajamos! Mira, tengo una idea genial ¡No, no! Quería comer y puse todo ¡Mira, pa! ¿Dónde estás? En el agujerote Mira, mira, supi Se cayó de cabeza ese vato y se murió ¡Qué locura! ¡Relajado! ¡Vente, chiquito! Voy ahí Vamos a hacer la tequita Vamos a vivir acá un ratito Vamos a cocinar Vale Si me lo permites ¿Qué es lo que se hace? Hace el truco malevolo Técnicas milenarias Porque ya vimos que los bichos ¡Ojo, ojo! Era No, para Se puso el truco ¿Qué es eso a mí? ¿Cómo se pone esto? Ahí, mira Podemos ver No nos pueden atacar ¡Ah, virga! Ahí está ¡Vale! Si me ves que se agacha por su huequito ¿Qué le pasó a tus corazones? Los perdimos, Sofí Los perdimos Ahorita estamos en un tiempo extra Ahorita lo que Lo que estamos haciendo es Que Intentar que no O sea que no Si morimos los dos a la vez Hay que ver qué hacemos Pero de momento Vamos a Vamos a decir Como que Si nos morimos los dos Pues se acaba De momento Mientras uno quede vivo El otro puede revivir ¿Sabes? Entonces así Si el Keylor veo que lo están matando En lugar de ayudarlo Me voy No sé si viste el directo pasado Pero eso De eso básicamente Fue lo que sucedió O el inicio de este ¿No también? El pasado Pasado En este caí Y quedé un cora No, pero te tiraste tú solo Por eso Aquí vamos a ahorrar espacio Mira No puedo ponerlos conectados Ah, digo que Claro, por la temática No sé No me dejó Me rendí No, mi espada Amigo Las que puedo craftar aquí Mirazo ¿Esta? ¿Cómo hiciste? No sé Vale, que lío Eh Aquí Vale Qué cheto eso Sí, yo pensaba lo mismo Hasta que lo tuve Hasta que lo tuve Es una cosa ¿Viste? Intenté abrirla Y se puso la espada Es una locura Apa, ¿cómo andas? Alimento check Alimento check 8 panes Y 53 melones Es más Mira Ponme acá la teca ¿Dónde? Hasta allá Ahí Ponme la cosita ¿Vas a rostizar? Yes Ay, perro Claro Esos fijo Agarraste tú los míos También, ¿eh? Tengo dos Bueno ¿Ves? Pero no ves ¿Cómo que veo? Pero no veo Craftan, Atlas, MAM No sé Mira, tenemos también Lore y cosas así, Sofí O sea, hay que seguir Como una historia Arming up Eh, este ya lo tengo ¡Eh! Apa ¿Puedo hacer un papa? Mira No Ah, chingada ¿El arming up ya te dejó? Sí Es que no va A mí me dice Ah, ¿ya me dejó? Sí El inventario da muy bien Dale, provechito Provechito, Sofí Ok Nos falta el More protection Que claro, yo no he crafteado La armadura, amigo Ah He crafteado una armadura de hierro No, pero yo nada más Ayer un helmet, amigo Yo hice todo Ah, entonces no sé Igual te dan ocho de aire Making traps Este lo podemos hacer Ah, dejé todo el bambú En el otro cofre Bueno, igual el bambú sobra Como si no hubiéramos visto Mira, bonus chapters Engineering No sé qué Por si queremos meterle a esos mods Forbidden magic Ojo, eh ¿Podemos tener? Pensé que era una varita Es una flauta Vamos a tener una flauta mágica ¿Y te la podemos tocar? Sí, sí, sí Tranquilo Oh, qué tranquilo Mahogany planks No tengo ni idea de qué es eso Son planks de madera de Mahogany Claro Ah, mira Y el reward son dos logs de Mahogany Lo Drying rack Ah, mira Esto te lo puedes saltar, eh Ojo, pa Ojo ¿Qué pasó? Cooking I am cooking Mi espada, loco Dame mi espada Ya basta Es una verga Para Me olvidé Ah, lo problema es que con esto no podemos ver para afuera Ese es un temillo Una vez fue cinco Ah, no Porque la hitbox es cerrada Dos Uno Es correcto, pa Es correcto Qué rápido te diste cuenta, pa ¿Qué? Que como con la otra te morías a cada rato Dije Uy, hay que quitarle el poder De poder asomarse Me morí cuando no había Vamos, cocipa Mira, pa ¿Qué es eso? ¿Una onda? Action Un perro Que pusiste el cuchillo ¿El cuchillo, güey? ¿Cómo lo quito? No, no se puede, pa ¿Qué es como? Ahora todo le pertenece a Eh, güey, pero Hago otro, chingos, madre Está todo dañado ¡No! Mi espada Iba a burlarte, gente ¡Quítese! No te puede Ahí está tu cuchillo, hombre Agárralo Ponlo de nuevo, por favor Muy amable Vale Y eso lo hice solamente para Eh, pero Que no me lo detectó ¿Qué era? Pues me crafteé un Cosillo Ah Mira, pa El de reforzar la base Es hacer tres puertas de hierro Oh, oh ¿Cómo? Eclipse Eclipse Ah, a ver Ah, pues aquí, pa Sí, aquí nos quedamos Ya están llegando Íralas ¿Quiénes? Araños Oh, pez Espérate, perro ¿Qué araña, güey? Que loco Que nos puedan ver A través de las paredes Loco Vale Eh, 30 de hierro Tenemos ya Para No voy a hacerme Tantillo el inventario Para poder craftear El tema Mira Yo voy a ordenar Las cositas Acá Va a la derecha Estás poniendo madera Sí Eh, dos cosas importantes Tengo Varios huesitos Tengo Una hoja de araña Ok Una espada Pólvora Me gustaría poder accesar Más rápido al libro Está raro Acceder a eso No sé cómo Mal, ¿y si lo pierdo? Uy, ¿apá? ¿Yo ya no lo tengo? ¿Escuchas eso? No ¿Apá? ¿Apá? Yo no estoy oyendo nada Yo no estoy oyendo nada Yo no estoy oyendo nada ¿Apá, está sonando? ¿Quién pico? Ah, ojete No piques así ¿Qué estás haciendo? ¿Apá, escucho muchos ruidos, apá? ¿Apá, mira? ¡Apá! ¡Mírame, mírame, mírame a los ojos! ¡No, apá! ¡Tenemos los ojos! Ponen torches, ponen torches en todos lados Tomate, muchacho Amigo, qué horror Uy, apá, es que escucho... ¡Apá, me cayó la música a mí! Escucho como tambores y todo, apá Pues a mí ya me cayó en la ley ¡Apá, apá, apá, apá! ¡Qué miedo de la música! ¡Dios! ¡No pasa nada, no pasa nada, apá! ¡Cállate! Estamos seguros, estamos seguros, estamos chidos ¡Cállate! ¡Cállate la música! A ver, eh... ¡Libro! ¿Cuánto que salgo la... 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 No, no salgas, apá, no salgas Se va a meter a alguien, apá Espera, espera... Hacemos la MacPaga, apá, por favor No tomemos riesgos innecesarios Vale, hay que quemar el... el glass Que suena que te están haciendo daño Me quemé otra Eh... voy a quitar ya el... A cocinar el glass Escucho muy fuerte la música, loco Está fuerte, está fuerte Me pica la palma de la mano, para eso es que va a venir un bicho fatal No te creo Ahí Ah, ya no vamos a poder abrir el cofre ¿Y por qué le pusiste? Para, no, amigo Está denso la noche, eh Sí, está tenso, está tenso el... asunto ¿Qué le llamamos? ¿Qué le llamamos? Vale Cuatro, necesito seis para poder empezar a gastear Mira, apá, haznos lo que nos falta, apá Y le pones aguacate ¿Qué tengo que hacer? Lo que nos falte O sea, por ejemplo, tú no tienes casco Yo no tengo botas No, pero... Vale, yo no necesito casco Ah, yo no tengo pantalones ni botas Vale, voy a hacer dos pares de botas ¿Cómo? Salen dos pares de botas ¿Tú qué o qué? Listo, dos pares de botas Nos quedan 35 de hierro, pa Man, ¿es mejor una espada de hierro o la de...? Yo no puedo dormir Yo tengo espada de hierro Tengo toda la madera adentro, pa Ten, 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 ten Está toda la madera adentro, pa Apá, mío Hay un creeper ahí Aléjate, aléjate de la puerta, aléjate de la puerta, aléjate de la puerta Hay dos creepers en esa esquina, apá Yo creo que... ¡Ay, apá! ¡Ay, apá! ¡Pégale! 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 No le puedo dar ¿Dónde explotó el creeper, apá? Amigo, ¿qué era eso? Pero ya estaba cambiando, se supone Era el Carlitos, ¿para el Carlitos? Era el Carlitos, apá, puede ser Espérate, pa, no... Ah, ¿quién necesitas? Palos ¿Cuántos? ¡Echame un palo, pa! Palito, palito ¿Es mejor la espada que la laguita? Sí, que no Ok ¿Qué más? Man, pero espada te daba un logro del libro ¿A ver? Tú ya tienes pico de hierro También te da un logro ¿Muchas? Sí, pues sí, güey Madre, es que qué magia fue esta este menú, pa Pero, ¿cuál logro era? Ah, pero es de las misiones secundarias, ¿o no? No recuerdo, pa Yo solo sé que yo tengo eso No me lo crafteé ¿Qué onda, Invix? ¿Cómo lo trata la vida, apá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Apá? Me asusté, amigo Ven acá en la puerta, los perros Muerto Eh, a ver si me acuerdo Esto era así Y así Y así No, ah, era oro ¿Cómo era, amigo? No me acuerdo Estaba en el el de Enrique ¡Apá! ¡Apá! ¿Cómo se metió? ¡No te creo! ¡No te creo! A mí se me empezó a romper los blocos Amigo, me asusté muy feo Mira, me dio una rota en Frisch ¡Apá! Amigo No, no nos hagamos los capos, doctor No nos hagamos los capos No nos hagamos los capos No nos hagamos los capos ¡Ah, que el celular y lo tiré a la mierda! No me di cuenta de qué Me asusté muy feo ¡Apá! ¡Apá! Ah, vale ¿Me das el hierro, pa, de vuelta? Ajá Ahora no alcanzábamos para lo que queríamos Mira, pa Te voy a decir algo Necesito que me des el uso Ajá Es un pacto por tu bien y por mi bien, ¿ok? Ok En esta serie, pa Yo voy a estar bromas las justas ¿Ok? Me refiero No tuvimos que decir Eh, güey, le voy a romper el bloque No No, no, no No, porque capaz yo escucho que están rompiendo Y creo que eres tú Sí Entonces Estoy de acuerdo Paz por el bien de la humanidad, pa Sí, pa Estoy de acuerdo Paz por Esparta Y si hay una pinche broma Puede ser lo que sea Hay que escribir un libro, pa Hay que escribir un libro, loco El tratado de Versalles El tratado Hay que ponerle en vez de Versalles Le voy a poner El teatro de El teatro No, el trato El trato De Bonaventura El trato de Bonaventura El trato de Bonaventura, pa Yo estaba ahí cuando se escribieron las Las primeras Las primeras escrituras Me asustó el ruido Ah, amigo Es que me interrumpen ¿Qué hice? Creo que el güey era un minero, pa Por eso pude romper Claro Sí, sí A ver, tenía un Algo tenía, ¿no? Vale Uno, dos El tema es ¿Qué tipo tenía, pa Rompió rápido, güey White wool Orange wool Orange wool Tenemos lana ¿Tienes cuerda? No 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 tienes nada Dos de cuerda tengo Bueno, con dos de cuerda Completo Un bloque más Tenemos que hacer una Sleeping bag, amigo No podemos craftear La Una backpack Madre día No, hombre Faltan como 15 minutos Ok Bueno, no podemos Déjame crafteo Lo que necesitemos Sí, de todo Todo lo que sea Lo que nos falte ¿Sabe qué falta? A ver Uno, dos Va a faltar Cristal, amigo ¿Por qué? Es que los tubos esos ¿Cómo se craftean? Son de Tres Tres Son seis Doce Ah, treinta y seis Eran, apa ¿Qué onda, Crunch? Eran treinta y seis Ya no más bromas de nicas Bueno Está bien El trato está bien El trato es de otra cosa El trato, o sea Ese lo podemos discutir Sí Estoy tirando mucha música Se está intensificando De nuevo Amigo Y nuestros perros No, te ignoraste Los perros duraron diez minutos Ah, amigo Y esa música Es el juego, amigo Es que hay que dejarla Porque, claro Hay mensajes ocultos En el audio Sí Entonces hay que dejarla Voy a leer un poquitín Para hacer tarea Me alegro Un poquito Suena muy fuerte Me alegro Muchón Entonces estamos aquí Dándole al jueguito Entonces, pues Ahorita hay que conseguir Lana, amigo Encima, a ver Sleeping Claro, puede ser Cualquier sleeping bag O tiene que ser Orange sleeping bag Ah, pa Mira Qué bien haber hecho Ese trato, pa Sí, pa Pero como no tengo Nada que hacer Me iba a poner A ser el idiota, amigo Me iba a poner A comprar vlog Porque tienes un pico Encantado, tú Me lo encontré Claro Lo pensé Y dije A mí no Le voy a hacer una broma Que, no sé Pero claro Me acordé del trato Y dije No, no Trato, pa Cuidado, eh Cuidado El trato de una aventura Eso con deshonra, rapa A ver Ponemos esto aquí Uno aquí Uno acá ¿Cómo se crecía? Como gente Descacerada Que son Así es, Víctor Alguna vara Tendré libre en el día ¿No? Sleeping bag, amigo Necesitamos No te puedo creer, loco Voy a caminar aquí Hasta que se haga un círculo O sea, un pozo Tres Man, necesitamos un reloj Fuera de broma No, pues no No, no Bueno, no Claro O hacer un pozo Hasta arriba Y poner un cristal Y luego Es luna llena Amigo Se pondrá más fea La cosa en luna llena Amigo Volví Hola, Sophie ¿Qué cocinó? Pues Sophie Hubiera visto ahorita Estaba yo aquí Tranqui Crafteándome De la nada Escucho que están picando Digo, bueno Será el Keylor Y se metió un vato El vato picó Y se metió Nah De locos Un vato se metió He broke in Nunca encontré El audio De Ketachar No, no Apa, ¿tú puedes abrir mi stream? ¿Yo? Sí Sí, pa' Dame un segundo Un segundo nomás Eh Listo ¡Ay, perro! ¡Qué, jepe! ¡Qué locura! Ahí lo dejo Para que se vea El perro Ya lo rayaste, pa' Están listas Para el... No, pa' Son... Merch Son como Postalitos ¡Qué locura! ¿Viste? Cheto El Tesla Me di cuenta Que este tipo de lentes A mí no me quedan Porque Mi separación De ceja Ojo Es muy pequeña Entonces Si yo me los pongo No tengo cejas No, de hecho No tiene cejas No, de hecho no tiene cejas No, no tiene cejas Quiero más Si es cierto No tiene cejas No, man Es que Te digo Mi separación de ojo Y cejas Es muy pequeña Entonces Estos lentes Los voy a tener que estar así Iba a picar para ver Pero mejor pico aquí Hasta por un lado Vale, una arañilla Otra arañilla Este, Grata Me agreden, haz algo Mentira Pues Sofía dice que es mentira ¿Qué es eso que brilla, loco? ¿Qué es eso? ¿Qué hacer de diapa? No, hombre, padre, no ¿No? No ¿Por qué no nos trajimos la cama, amigo? Ahorita nos trajimos Un de lia, de lia Mal, encima ¿Cómo? O sea, hay que hacernos Shears, ¿no? Porque si matamos Una oveja Nos va a agredir Con toda su familia Ven, unos pa' ti ¿Es este? ¿Tigueras? Sí, porque Si matamos una oveja Nos va a venir a balear ¿Estás de acuerdo? Es normal Pero Ya está vieja Ya está vieja Sofía Sofía Sofía, sí, ya Sofía, ya está Ya, loco Ya, ¿qué hiciste? ¿Bailaste? ¿Quiere que le baile? ¿Cómo haces? ¿La emotiza, güey? Cuando le das a la T A bajar la decha Te dice ¿Qué mod más raro? ¿Qué mod más raro? Dale, loco, ya me estresé. Epín música de mierda, me dios, de verdad. Si me ha dejado un pisco, ah no, me acabas de contestar, ¿y si ojete? Bueno, amigo, estás en el stream, loco, ¿qué vas a contestar? Es que me puso que se sentía mal el perro. ¿Y luego o qué? ¿Por qué pan? ¿Qué trae, güey? Crunch, a partir de esta semana creo que no te va a poder escribir por Whatsapp, ¿eh? Reinforcing your base. Te aviso, ¿eh? Te aviso que no te va a poder escribir por Whatsapp. Crunch es más intenso que yo, ponle el logo. Porque yo no le voy a escribir a gente que tenga Android, ¿ok? Ah, es verdad. Solo mis papás. De ahí en fuera... O sea, de entrada, si alguien tiene un motorgola... O esos celulares de pobres... O esos celulares de pobres... Los celulares de clase... Del proletariado... Esos no, güey. Yo no le hablo de eso. No, no, creo que está bien. No, no, dile la verdad. Ya no le voy a contestar. Mira, pa. Me gané de riguardo unas cheers. Si es moto a dolar, ni yo contesto. Si es moto a dolar, ni yo contesto. ¿Cuánto vas con la música tan alta? Es que no puedo bajarle, amigo. Lamento. Yo bajo el volumen general, pa, para poder hablar. No, o sea, sí, pero que hay que estar atento, pa. Hay que estar atento. Más ahorita, baja el general, apa, y cuando pique no te vas a dar cuenta, loco. Lo tengo en un volumen donde voy a escuchar todo. Qué casualidad. Más protección. ¿Qué tan bajo cae uno? Man, de hecho, no sé quién fue el que se lo dije. ¡Es de día, güey! ¡Vámonos! Arranca, actualízame la tabla. Espérate, espérate, espérate. A la izquierda, a la izquierda, pa, a la izquierda. ¡Uy! 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 ¡Un fantasma! Yo cierre. ¿Desapareció? Se cayó, se cayó. Se cayó, pa, se cayó. ¿Tengo un creeper acá abajo? Era yo. Con razón medio miedo. ¿Se escuchó un creeper? Está abajo, está abajo. Vale, hay que... ¡Opa! ¿Qué pasó, qué pasó? Me asustaste, loco. Ah, es el que dije que estaba de cabeza, pa. Ya no pa' ahí. Me desapareció, güey. Mira, pa, estamos haciendo por ritmo. Estamos haciendo por ritmo, mira, mira. ¡Ay, perro! A ver, voy a poner aquí una torrecilla de... de piedra. Necesitamos ovejas y aldea. Vale. Igual guardamos coordenadas, ¿no? Menos... ¿Así, no? 511, 70, menos 90. Vale, acuérdense de las coordenadas, muchachos. ¡Ovejas acá! Vale. Acuérdate, las destripamos. Esquilamos. Destripamos. Y lo peor es que hay dos... Tenemos que conseguir dos de otro color, pa. He escuchado. ¿Cómo otro color? ¿Sigue un huevo de vaca blanca ya? Ya todos podemos acabar. Pero no sé si puedes hacer una vaca... Yo tengo 5 de lana, pa. ...blanca, completa. Pues sí, yo creo que sí. La pintamos, si no, ¿no? Voy a agarrar unas flores de aquí. Este pozo que... Este pozo lo que se dice es que me va a robar... Destripamos, dice. Sí, grata. No le vamos a hacer daño. La vamos a destripar. Yo en la hora del almuerzo. ¿Cómo que tú en la hora del almuerzo? El pantasma. Destripa? ¿Quién destripa? Nosotros destripamos, tú destriparéis. A ver, MS grafteo. Voy a hacer una para ver si podemos hacerla con el mismo color. White sleeping bag. Y si yo pongo el... White sleeping bag. Apá, cúbreme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy donde mismo. No me moví mucho. O sea, al lado de la casa. ¡Ay, Gerobrine, amigo! ¡Ay, Gerobrine, amigo! Me asusté un feo, pa. Estoy donde mismo, loco. Donde mismo, en la casa, amigo. ¡Migando! Amigo, qué miedo. Qué susto. ¿Te imaginas? Volte a ver a mi cámara, pa. Y estaba Gerobrine en la otra mía. O sea, en mi cámara. Como cuando me dijiste que no me ibas a hablar por una semana, pensé que me estabas chingando. ¡Ah! ¡Ah, pa! Pero para, amigo. Killer, tenemos un problema, loco. No había contemplado la magnitud de esto. Necesitamos 8 de cuero. Vacas, ¿no? Pues bueno, pa. Vaquitas. Hay un huevo de vacas acá. Vale, pero subimos a un lugar con bloques y ya. Tenga su madre, pa. Te van, eh. ¡No! ¡No! ¡Porque nos da la vaca entera! Oh, ves. Ya hay que buscar cómo... Cómo se consigue... ¿Cómo pelecharla? Me voy a torear, me voy a torear. ¡A la verga! Me toreo con ganas, eh. ¡A la verga! ¿Papá? Vais a morir. ¿Papá? Si te toreo una vaca, te manda a Guatemala. ¡Bestia, pa! Se te suben ahí, eh. ¡Uy! ¡Bestia! Te dije, padre. Pero... ¿Cómo me alcanzó ahí, loco? Hay que investigar. ¿Cuándo llega? En teoría puede ser el viernes. O mañana. Dependiendo si te ponen la 10 o no. Voy a bajar a la base. ¿Cómo? ¿Cómo se mete uno a la base? Ah, por acá. ¿Alguno sabe si hay manera de migrar mis cosas de un... Sí, se puede. ...pixel a un iPhone? Sí. Copy. Eh... Ok, a ver. Ah... Híjole. Hay que meterle cabeza aquí, eh. Tocinaste la vaca para ver si te... Tocino. De Android iOS. Sí. Sí. Para pasar todo lo de este al otro. No, pa' mi vida. A mí no me hace sentido esto, eh. Yo creo que va a haber que... Colgarla o algo. Eh, ¿qué pasó? No me dio nada. Sí, los iPhone ya traen algo para eso. Ok. No me dio nada, pa'. De hecho, hasta... No, chingada. Estoy hablando. De hecho, hasta estaba pensando no... No pasar todo lo de mi celular. O sea, hacer un respaldo en la nube de todo lo que tengo ahorita, que realmente son fotos. Eh, y empezar el iPhone de cero. No me dio nada a mí, eh. No sé si fue porque se bubeó o qué onda. Tuve la drive. Sí, también. Ah, mirad. Ahí está. Pero nomás te dio carne. Sí, dice... Si es viernes te caigo al unboxing. Igual les hago unboxing por Discord o así, hijo. A la verga. Ya, deja de quemarte. ¿Qué agarraste? Me estoy meando. ¿Me bajas un toquecito? Dale. Sí, por pura carne. Dame las vacas, dame las vacas, dame las vacas. Ahí, boludo. Dale, dale. Vale, hay que investigar cómo... Hacemos cuero. Eh... Quests de carcasos of a cow. Yo le voy a que va a ser usando algo de esto, capaz. No tengo ni idea, loco. Y no sé qué le dice al gancho. Capaz era en el gancho. No, no creo, no. No. Mmm... A ver, eh... Vamos a poner acá... Leather. ¿Cómo se escribe? Leather. Eh... No. Claro, con Rabbit. No, en el Ascending no. ¿Qué? No. 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 Ah, se supone que nos lo puede dropear. Bioforge Recipes. Adopta un gato. Aquí en el Minecraft. Drying rack. Rotten Flesh. Drying rack. Rotten Flesh. Drying rack. La podemos convertir... Amigo. No tengo Rotten Flesh. ¿Cómo se crafteaba el hangar ese? Leather Tanner. Miau. Invix. No lo voy a adaptar. No voy a adaptar a nadie, eh. En ambas. No voy a adaptar a nadie, locos. No tengo plata para eso. No puedo ver el inventario de Keylor. Ahí tienes una gata. Ahí tienes una gata. Ah. Bueno, ¿cómo se hace el hangar? El drying rack. Ya, esto ya lo había hecho antes. Ya no tengo cuerdas a mí. ¿Qué le dice al drying rack? Según yo, lo debe tener Keylor. Ay, 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 ay. Cuando el jefe dice que le gustan los gatos, automáticamente yo. Ay, qué malo. Memes más malos, loco. Pero me da risa. ¿Qué ganas de una pizza? Estoy comiendo pan. Provechito. Provechito, provechito. Eh, ¿qué opina usted? ¿Qué opina la gente? Ah, pero matamos aquí arañas. ¿Habrá drop? Ahí viene una araña justo. Ven. Amigo. Ven, ven, ven. Ves que le pegué al Keylor, amigo, por accidente. Los de contabilidad son amargos. ¿Cómo que amargaos? Par de amargaos. Como tamalí. Gratas a los dos de reuniones en su trabajo. Y bueno. Y bueno. Es que eso me deja plata. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Si no me dejara plata, yo... Feliz de estar aquí todo el día, la verdad. Amigo, qué asco. Justo me acabé toda la lana, loco. Dejadme. Para. Vamos a cerrarle porque quiero. Está ahí adentro. Platero pero amargado. Así ando sin lana. No, mami. Qué bajón. Qué bajón. No habrá como de scrafting table o algo así. Mira, hay dos ahí. Pararam, 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 bam, pararam, bam, bam. ¿Se podrán tamear los cuervos? Estaría cheto, ¿no? Que tuviéramos cuervos. ¿Cuál es el lore? ¿El lore de quién? ¿El lore lore? ¿Del Minecraft? Pues básicamente estamos en un Minecraft, en un mundo con mods de juego de miedo. O sea, de miedo. Hay anomalías, básicamente. A ver, según yo, el lore es que Herobrine de alguna manera se escapó. Y está en lo que vienen siendo las otras dimensiones. O sea, el Nether, el End y cosas así. Y está corrompiendo el juego. Entonces, los mobs que no son como que canon del Minecraft, es por culpa de Herobrine. Él crea anomalías, básicamente. Mi lore no comienza. Híjole, ¿cómo te explico que ya tiene que llevar rato? ¡Ay! Amigo, ¿cómo vamos, gratita? ¡Epa! El Anderson. ¿Cómo andamos, pato? ¿Viento correcto? Entonces, por eso... Amigo, ¡qué asco la música! Entonces, eh... Amigo, ¡qué miedo! ¿Cuál Anderson en la casa no pilló? Sí, 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 sí. Estoy loco yo. Perdón, hablo solo a veces. Hablo solo. ¡Ah! Tras de guapo esquizo. Sí, pa, yo soy. Básicamente, sí. Sí, soy. ¡Ay! Amigo, el Keylor dejó orinar. Amigo, yo no sé a dónde fue, loco. Capaz no había baño en su casa y se fue a San José, loco. ¿Qué es eso, gratita? ¿Por qué tan oscuro el Minecraft? Ey, porque estamos en un juego de terror. Perdón que esté tan oscuro. Mira, ahí pongo una torcha. Una disculpa, una disculpa. Sí, se fue a San José. O sea, no había baño ahí en su casa, entonces. Bueno, tenemos básicamente una mala noticia y una buena, ¿no? Vamos a cocinar esto total. Ya no nos sirve nada. ¿Por qué tienes una vaca en la mano? Es un Minecraft con modzamer. Entonces, claro, aquí las cosas funcionan diferente. Básicamente, no me da carne la vaca. O sea, agarro la vaca y la cocino para que me dé la carne. Y ese ritual, y bueno, estamos aquí. Estás confundido, ¿no? Entendible. Yo también estaría confundido, pa. Ah, arena. Puedo conseguir arena mientras que lo... Man, es que ¿por qué no se fue al baño cuando era de día? Digo, de noche, amigo. Se tiene que ir cuando es de día, loco. Se tiene que ir cuando es de día, loco. Me está cagando, amigo, pero... Dijiste orinar, apa. Y para yo... Vas a decir la verdad ya, pa. Estaba cagando, pa. Apa, tengo buenas y malas. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Las buenas es que ya sé cómo conseguir cuero. Las malas es que no tenemos cómo, ¿o qué? La mala es que tiré, o sea, lo que tenía para hacer cuero. ¿Qué era? Básicamente tenemos que colgar en el ganchito, viste, que hice. Que no sé qué le pasó. Ahí colgamos Rotten Flesh. ¿Y tiene Rotten Flesh? No, porque la tiré. Pero yo tengo ganchito. Bueno, ¿y la Rotten Flesh? Y tengo uno de Rotten Flesh. Ah, bueno, uno de cuero. Me está sonando un piano que me pone muy incómodo, man. Mira. ¿Es el ganchito este? Sí, ponlo y cuélgala. Así. Y hasta que se seque. Puta madre, toqué chile habanero con la mano y me rasqué la nariz por dentro de la nariz. Escuchar a los años. Sí. No entendí. Perdón. Pero un gusto sí que te pases. Que hace rato que no te veo ni por Twitch ni acá. ¿Hace un beso? Sí. Entonces, así está la cosa para la situación. ¿No puedo poner todo de golpe? No. Eh... Bip, bip. ¿Qué quiere rebuscar? Buenas noches, buenas noches, Luis López. Todo bien, correcto. ¿Tú eres el que quiere, gordo? Cobra. No quiero, pa. Bueno, hay que conseguir Rotten Flesh. Pues se encueva, pa, porque... No, bajamos aquí. Aquí, a la izquierda, o sea, abajo mío, hay bichos. ¡Ay! Salió y me asusté. Tire mi espada. Se cayó, se cayó. Verga, hay un montón de zombies, pa, sí. Te digo, te digo. Que tienes nublado la PC. No, pa, es que le subí la gama al juego porque es muy oscuro. Eso no, pa, que eso no. ¿Tú lo escuchas lo mismo que yo? Sí, escuché como algo. ¿Uy? Hay un boss ahí, pa. ¡Es un Wither! ¿Qué es eso? No puede ser un Wither, no, no puede ser Wither. Es imposible. Eh, mira, ya es. Ya es, ya es, eh... Leader. Tenemos uno, pa. Seven more to go. Este es el bicho, man. Es como un fantasma, creo. ¡Quédate, buena araña! ¡Te buena araña! ¿Tú crees? Esa es la conclusión a la que llegas. ¿Le disparo? ¿Le disparo? ¿Dónde está? Verga, mira lo que... ¿Cuántas vidas tiene? Muerto. Ah, bueno. Pura, pura pantalla, pa. Pura pantalla. Pero cuidado, no bajes ahí, no bajes ahí. Sigue habiendo bichos. ¿Está a Gerolín arriba? O fue cosa misma. Es que vi el umbrado arriba y como el vato viene con una torsión a mano. Ah, ok. Ah, dicho ahorita, me lo topé. Es el diablo. ¡El diablo! Vale, zombies, ahora sí nos sirven. ¡Mali, las espadas de looting! ¡Será gorda este güey! ¿Quién tiene looting? ¿Tú, güey? Los tire. Enderman ahí, al fondo. Cuidado. Ok. ¿Sabes qué queríamos tener, amigo? Un barco para matar a los Endermans. ¡Histia! ¿De dónde te he ido? Eh, muchas gracias por el azúcar, chico. A mí me hizo un waterdrop así de NASCAR, eh. ¿Apa, de dónde te dispararon? No entiendo. No sé, pero me dispararon. Sí, pues yo sepa que te dispararon. Uy, apa, escuché un... Ya me tiene cansados los anuncios. No se pongan nerviosos, mi amor. ¿Viste? Suscribió el Crunch y me morí. ¿Qué haces ahora? ¿Te moriste? Normal, ambo. Vale. Hay un huevo de bichos de acá, po. Mira. Eh... ¿Estás conmigo? No, no, baje el... ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Hala! Amigo, hay demasiados bichos. Tengo una flecha. Amigo, ¿sabes qué tiene que hacer? ¿Tiene el mechero? No. Eso, mod. Para la espera. Eh, o échales agua, ¿no? ¿O qué les hacemos, amigo? Ahí se murieron una banda ya, eh. Hay unos invisibles, pa, eh. Uy, 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 uy. ¡Se vienten, güey! ¡Apa, atrás, tuyo! ¡Seguro! Estoy al horno, padrino, eh. ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡What the fuck! Otro bicho suelto. Cuidado, pa, cuidado. ¡Apa! Te están yendo una banda de creepers, apa. ¡Maker! Tengo lo que se llama maker por dos minutos. ¡Ay! ¡Me caí! ¿Y eso qué te beneficia, apa? No sé, dice maker dos por... Creo que me ven. A través de los bloques... ¡Ay, Herobrine, amigo! ¿Apa? ¿Dónde estás, apa? ¿Te pongo agua? ¿Cómo vas a subir, loco? ¿Qué asco? Un cuervo, amigo. Ah, no, una mariposa negra. Un mapache. Pongo que los módulos puedan verte sin importar dónde estés. ¡Ay! Algo así, supongo. Hay una bruja afuera, pa, de dónde estás. Ah, mira, necesito hacer un mechero, loco. ¿No tenemos flint arriba? Espérate, güey. Quédate quieto. Yo me... no me muevo. Ah, mira, estás... Hola. Man, hay una banda de bichos atrás, tío. O sea, afuera, de dónde estás. Y me asomo y suena un ruido. Bueno, yo diría... Mira. ¿Tú tienes madera? Sí. ¿Me das tan, tío? Quiero hacerme flechas. Loco, quiero hacerme... La lámpara. Antorchas. Eso. Muchas gracias por esa sopa, la verdad. Blup, pelón. Son todos ahí tanqueados, ¿no? Sí. A ver, espérate. Ah, ¿sabes qué? No, pa. Ahí está. ¿Cómo hiciste? Hay una bruja, hay una bruja, hay una bruja. Sí, sí, te avisé, te avisé. Uy, ya no tengo flechas, apa. Digamos, lo que vas a traer, todos. Claro, hasta ahí llega un creeper y lo explotan. Ah, traigo un creeper y claro, y me lo pongo así. Sabes que ya creo que ya no es a la altura. Ah, perro, te tiro daño. Te tiro daño a las dos. Tienes demasiados bichos ahí, pa. ¿Tú agarraste roten? No, no tengo rotenflash. Está todo tirado abajo, ¿no? Sí, hay rotenflash tirado abajo. Sí, para ir un huevo ahí. Vas a explotarla. No, no, no. ¿Los podrás guiar al otro lado? Los puedo mover con agua y agarrar... No, pero los ítems se van a ir. Pará. Sí, tío, la mente se ha craftado tú, paga. A la mano, no. Puedo craftear una. Puedo tirarlo, puedo tirarlo. Se me ha caído algo. ¿Pero eres spawner o qué? No tengo idea, pa. No, es spawner natural, pa. ¡Ay, amigo! ¡Uy, una araña! ¡Uy, guacha! ¡Mira! ¡Quíselo, güey! ¡No sea pene, señora! ¡Hay un gripper de los... feos! Voy a cerrar aquí, amigo. Por mi tranquilidad mental. ¿Te lo estás llevando para otro lado? ¡No! ¡Nuestra rota en flesh! ¿Están aquí? ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? Porque hay unos que me están... siguiendo a mí. Ok, está la bruja acá. ¿Qué? ¡No se morra, júbate! ¿Qué me está haciendo a ello? Ok, vale. Estoy infectado. Está un toque la muy puta. No, ya se curó, ya se curó. Pero se está curando. ¿Ves, tía, man? Dios, no se alcanza a pegar desde acá. Está un hit, está un hit. Muerta, creo. No, 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 no. No está muerta. Amigo, es como una... una bruja pandillera, pavo. Algo así, eh. Ya desaparecieron, amigo. No. ¿Sí? Uy, escuché un bicho grande. Buena, buena. ¿Bruja muerta? ¿Hay un creeper? Creo que hay Rotten Flesh justo donde está el creeper. Ya no. Le pegué un hit al creeper ese. Creo que es el último. Nada, no, nada. Derroten Flesh. Nada, padre. Uy, me asustó el... No, y la verdad es que... No tengo control de chazán. ¿Me das una? Nada más para traer la mano. Ah, vale, gracias. Uy, cuidado, pa. ¡Eh! Me mordió el... Ah, pa, me voy a morir. No voy a morir. No, no, pero nos están pegando. Estás infectado, pa. Igual que yo. ¿Y eso que se rompe? Eso sí, no sé qué fue. Ah, la araña está disparando. ¿Telaraña? Ay, perra. ¿Tampoco soy muy telarañosa, güey? Acabo de escuchar un grito, pa. Yo también. Uy, ¿de atrás, de atrás? Corre. Ah, pa. Sube, 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 sube. Sube ya, sube ya, sube ya, sube ya, sube ya, sube ya, sube ya. ¿Y tú qué? Vi algo raro, vi algo raro. ¿Puedes sacar clip de eso? A ver si fue que vi algo. No tengo ya para subir. Vi algo muy grande corriendo al fondo de la cueva, pa. Voy a poner agua. ¿Qué viste, bebé? Vi algo corriendo allá. No uses el agua, la quité, eh. A ver. Ya no tengo bloques para subir yo. A ver, voy a ir a agarrar bloques porque me siento desarmado, pa. Me asustó el caballo que está arriba, loco. Vale. Yo no agarré nada de roten flecha, mi. Yo tampoco, pa. Bestia. A ver, es que... ¿Qué onda, Xtreme? ¿Cómo estás, papi? ¿Sabes qué? Creo que era el problema de eso, man. Que eso fue el spawn de la luna. La luna que tuvimos hace un rato se acumuló todo eso de abajo. Tiene sentido, pa. Hoy en mi libre. Bien, padre. Por lo que vos también. No, pa. Ya fue a trabajar. Pero llegamos a echarle vicio un ratito. Me parece que creo que ya está anocheciendo, pero no, ¿no? Muy rápido. Creo que sí sería muy rápido, pero sí te creo, man. Es que yo me fui... Bu por dos. A ver. ¿Y cómo estás, pa? ¿Cómo estás? Mi querido amigo. Bien, pa. A ver, man. Creo que creo que me pasó el clip. ¿El clip? Sí. ¿Y qué ves, apa? Hay algo. No sé qué sea, man. Hay algo grande de moverse ahí atrás. A ver, Ojeto, ¿dónde estás? Estoy arriba. Cuando necesitamos Rottenfleet, amigo. Me guste o no. Para las backpacks. Me gustaría que se pudieran obtener de otra manera. A ver, puedes conseguirla con conejos. O sea, cuatro de cuero de conejo. Es la otra manera. Acabar cuenta que me va amarillo, man. Yo te veo igual, apa. A ver. ¿Habrá conejos por aquí? Claro, es que las cuevas son jugadas, hombre. Siempre busca... Sí, creo que sí. Más porque el Keylor le dije que me hicieron los pantalones y no me los hizo, pa. ¿Y tú me pediste el día rojete con que quieres que te la hagan? Pero ya, ya estabas parado, pa. Ya no estabas carteando. Ya, ya terminó. Y no. Y no. Él me mintió. Él me mintió. Bueno, pues buscamos conejos. Pues caminamos a ti, ¿eh? Caminamos, sirve que veamos tantillo. ¿Qué onda con los alrededores? ¿Es este bichón chancho? Sí. No. Salud, opa. Señal de respeto. Qué asco que no dropeen, amigo. ¿Opa? Me pareció escuchar un lindo ratito. ¿Dónde roto? Bien, 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 bien. Vale, quedan seis. Otro. No, hombre. ¿Agarraste? No. Pero yo escuché que agarramos algo. Ah, agarré semillas, amigo. Si rompemos esto nos da cosa feo. Ah, ok. Pues nos rompemos entonces. ¡Eh, polo! Bien, bien, bien. Ah, puede haber cuero capaz en algún cofre. Pero las capas lo venimos ignorando. Sí, vamos a agarrar camas. A ver, ya tenemos lana, pero... Pero para sacar el cuero a las vacas tienes que quitarse lo con el bachete. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A alguno de estos no trae a los perros? ¿A alguno de estos no trae a los perros? Bueno, al menos de los que he visto. ¿Usted tiene que...? ¿No trae a? ¿A mí, no? ¿Este güey? ¿Tampoco, man? ¡Una bruja! No, no. ¿Por qué siempre te encuentras las brujas tú? Las brujas tú, brujas tú. La vida me lleva a eso, pa. ¿Qué situación complicada? Esa es la verga sonera, ¿puedo coger a esa tipa? Escuché una poción. Si ves, la una era muy puta. Bread, uh, manzanas. Una banda de manzanas y dos de esmeralda. Pero claro, si craftearan ustedes, loco, la podría usar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Algo en plan de blade, algo así, algo? El Poisoner Blade Dark Wave Blade Porque todo tiene que sonar misterioso, loco. Me siento como en película de terror, amigo, un poblado, todos son viejos. Ah, les escucho rarísimo. Sí. Sí, mira, acá están las partes de carne cortadas y todo. Pero no me salen las herramientas. Ah, machete. Uh, me encontré un... Ah, empty, mam. No, pues me deja craftear cosas de carne, amigo. What the fuck, bro. Eso no es muy agarro. Ah, ¿cuánto no? Pero aquí no veo que esté lo de las vacas y para colgar a las vacas, eso. No. No, es que vos sabés que yo literalmente buscando el Leather, que es cuero, y busqué los crafteos. Y la única manera era con... Aquí está Cleaver. Se craftea con... Ok, un Iron Lingot y un palo. Ok, ¿tenemos Iron Lingot? Eh, sí, yo tengo. Ok. ¿Me das? Uy, Creeper puta madre. Pensé que había visto un zombie, amigo, pero no. ¿Dónde está? Estoy en el poblado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy en el poblado. ¿Dónde está? Ok. Eh... Un Iron Lingot y un... Y un... De los chiquillos. ¿Y un qué? ¿Un Nugget? Sí. Ok. A ver, vamos a buscar una miseta de crafteo por acá. No, una de la verga. Uy, ¿una araña? La voy a matar antes de que nos empiece a atacar en la noche. La llevi una. Uy, ¿un zombie? ¿Dónde? Aquí está el machete. Y el gancho se está haciendo una S con puras pepitas. Ok. Eh... Vale, tengo tres derrotes. ¿Cómo? ¿Cómo haces una S, Creeper? ¿Aquí está? Eh... Uno, dos... Ah, caray. ¿Llenas todo? Aquí está. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Ok. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Cuándo matas te dropeas? Sí, quiere matar a una vaca. Ni te voy a decir qué fue. No me la vas a creer. No me la vas a creer, apa. No me la vas a creer, apa. No me la vas a creer, apa. Mira, vamos a buscar una vaca, apa. Las vacas hacemos. Abuelito, dime. Uh, acá llora, eh. Hay dos acá. Hay dos acá. Hay dos acá. Hay dos ahí encerradas, eh. No, pero... Tú puedes ser el único que te vas a poder matar, eh. Si yo les pego, no me van a dar. Pero es que no... Las hay que matar. Nada más, ok. No, no es con el machete que se matan. ¿No? No. Voy a matar esto. A ver, dale, pa. Yo no sé cómo va a ser. Ah, mira, están... En otra cara, espérame, espérame. Se ha cerrado algo. No es mentira, así se inmutan, eh. Vale, no se ve muy mal la situación. ¿Viene otra? Ah, no. Acá caen estas dos nada más. Ah, viene otra, viene otra del bosque. Viene otra del bosque. Bueno, lo va a matar a ese. ¿Esto es qué, güey? Yo estoy mirando al puto caballo, mío. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ok, vamos a buscar un lugar para colgarlos, ¿no? Ok. Junto a una casa amplia. Ah, acá. Había una acá de dos pisos. ¿Dónde era? Acá al fondo. El bosque vino por chismosa, literal. Sí, sí, nomás. Escuchó algo y digo, vámonos a ver qué. Ok, mira. ¿Me gusta el gancho? Oh, yo no quiero niños aquí adentro, eh. Ok. Ok, una de cuero, pá. Bestia. Se ve bien durrido eso, pá. No, pero el cuero es diferente. Ah, pá. Go hide, me dio. Claro, con esto la destazamos. Mira, mira, mira. Ah, te voy dando por partes. Tenemos todas las partes de la vaca para cocinarla. Amigo. No, que haga robo. De nada, muchas gracias, Groucho. Eh, pero. Pues a ver. Creo que necesitamos. ¿Es el cuero de vaca o...? No, necesitamos cuero, nomás. Ese cuerpo le sirve así, ¿no? ¿Lo tienen que secar? ¿El cuero lo hay que secar ese? Ah, ya sé en qué, amigo. En lo que yo hice. ¿En el gancho? Sí, sí, hay uno que se llama leather dry o algo así. Bueno, yo en ese gancho. Vale. Tengo cuatro vacas, vamos a la casa. Sí, con una mesa. Tipo triángulo. La que está como en el piso, ¿no? Sí, sí, yo hice una. Yo hice una. Ese mero. Ahora, ¿cuánto cuero nos da? Porque yo le quité eso y le dio uno. ¿Habrá random drop? Pero es una vaca entera, amigo. Y bueno, pues te dio un cuero de caballo. Ah, bueno, claro. Pues la vaca te da uno. No, la vaca te podría dar dos, ¿no? Sí, te podría dar dos. No, cada uno. No puede dar dos. No sé. ¿Quién pica? Me acostaste, amigo No, pero mi gancho, loco Siempre lo mismo, no respetan Bueno, perdón, loco Que tengo que... Voy a poner uno yo Mira, en este En ese Pero, en teoría tiene el del piso, ¿no? Sí, sí, ya lo puse, ya lo puse Confío en que nos dé como 8 ese nada más ¿Me das tu... No, no, a Miner Moon Ah, tenemos Haste ¿No tienes? ¿Yo tengo que? El Tepeditur Rottenflesh Bueno Listo Sí, da uno de cuero para tomar Pues creo que va a haber que hacer varios de esos Eso, sí, mi memoria no me falla Se hacen con madera Y no tengo madera Yo me voy a abrir el inventario tantito, pa, para... Yo también quería, man Yo es para poder destazar las vacas y guardar la carne Claro, yo para poder craftear lo que voy a craftear ahorita La música, mi amor La música es bien turbia No, ¿cómo era esto? Sí, sí, era así Y así, y así, ¿no? Uno Dos Por ejemplo, hay un huevo de carne ahí Esto no lo tengo Que loco, man Como un juego con Minecraft Literalmente estoy guindando a una vaca en un gancho Sí, bueno, papá Yo estoy acá en un tendedero, pa De carnitas Alto olor, debe haber aquí en esta cueva, papá Entre nosotros, que llevamos ya como cinco días Uy, ¿qué sonó? Ah, es esto Hoy tengo siete Y claro, me quedan estos dos Pero no se han convertido Ay, me asustaste, amigo Ah, pa, suena como raro, eh No se ve una saturada No, no, suena raro por el costo de envidia, pío Ah, claro, te suprime Tenemos Heist, pa También es que cocinándolo también Lo único que me pongo nervioso de esto, pa, es que La música en los lugares calmados me pudre, man Ah, ya Escucho ruido afuera Ah, muy bien Vale, pues puedo hacer uno Uy, estoy escuchando cosas Vale, uno, tres, cuatro Compre el gote de oro Escucho pasos afuera, man Qué miedo Yo escuché pasos también Ah, bueno Y escucho música tensa Uy, ¿una vaca? No sé si es una vaca No tengo idea, pa Realmente se escuchaba el trun, 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 trun Sí, man Pero, pues, es el texture pack, ¿no? De que de la música es en los mods, a mí Ofrido está puesto con mods Eh, pa Te voy a dar el honor, la pa Porque me cae muy bien, loco ¿Qué va? ¡Ay, ojete! ¿Y esa dónde va? Pues en el inventario, pa Pero, ¿en qué parte te la pones? En el inventario Ah, chiste, tiene mesa de crafto y todo Ahí está, mira, me la puse la palda Ay, perro, desgraciado ¿Cómo la abro? Ah, con la B, de backpack B de backpack, qué locura De la back ¿Y qué te falta para la tuya, ma? Falta un cuero nada más, pero el tuyo es re lento, loco Y mi cuero es... ¡Oh! Va, duela, cae, eh O sea, ya es de noche, amigo What the fuck? ¿Por qué poronga no hacemos...? ¡Ay, perro de mierda! ¡Un beso, pa! Mira Eso es lo que saqué de las vacas, ma Bueno, este, ma Bueno, yo tengo lo cosido Lo que sacamos de las otras Man, y esto, pero no, no Nomás no, eh Ya es mucho tiempo, ¿no? Nomás no quiere, pues O hay que saber, hazle con el coso, con la... No, no ¿Y seguro que ese se seca? Pues sí, pa ¿Porque lo vinaste arriba? Pues también, puse uno de arriba por si acaso Eh, ¿y con cuál cuero lo hiciste? Con el que me diste tú Ah, con el que... este Tiene que ser cuero A secas ¿Te imaginas, pa, que hay un bicho gigante, pa? Que cuando estemos adentro de un lugar de la nada Empezamos a ver que, pa, empiezan a ser minados nueve por nueve, pa? ¿Y te vas a salir corriendo, pa? ¿Cómo vamos a salir corriendo? Hacia él, pa, es lo que toca, ¿no? ¿Con huevos, pa? Si lo atraviesas, GG Buena Si no Pues ya Te sale del servidor, nomás te desconectas Así es Pues backpag y nos damos un rocachito, pa Si, pa Dos horitas, casi Uy, ya pa, mira Mira, mira, mira Claro, creo que es que igual no hay un tesoro pack puesto Si, si hay, güey Perdón Hay 70, miren Si son la banda, eh Pero como te los pongo automáticamente, yo dije Debe ser un mod ¿Y tú viste que puedes poner modu blanco? ¿Y si estás sumando ahí, pa? Mira Marañilla, pa, te dije hace rato, pero como nada más estás leyendo el chat, perro Man, el cubo que tú me regalaste, el Pyraminx A mí me re sirve, man Esa Es una locura, pa Aparte, no sé Es muy placentero girarlo, man Ah, sí, 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 ese está muy bueno Es una locura, a ver No, pa, pues yo no sé cómo Ando atito porque no es tu tarea Eh, pues yo creo que es que ese no se seca, pa Y con ese no te dejas hacerlo No ¿Qué te dice? Me dice Oye, tío Eh, pues no sé, a ver, deja, pero A ver, tengo dos y dos ¿Quién dejó aquí un... Un bloque? Ah, pa, escucho que están minando, pa ¿Minando? Sí Cúbreme, loco, estoy crafteando Ok Los pillé como una paja Con colgada de triple acción Oral B, pa Puro oral B ¿Cómo estás, Volki? ¿No será que tienen que estar en el sol? Esa es buena, eh Esa es muy buena, eh Esa es muy buena Esa data está impresionante, eh Esa es muy buena ¿Cómo está, Volki? ¿Cómo le va a ir, pa? No, pa, no, no, no No les pasó nada, loco Sí, tienen que estar en el sol Ve a, Volki, ve A ver, ve y pon la salsola, pa, por favor Uy Ay, amigo No sé qué, me, güey Este, intentes A la verga, eso está ¿Viste, güey, qué? Ah, no Esos dos lentes Pensé que era un vato Estuviera la mesa Estaba peleándose con la mesa Está igual al sol, ¿no? Está cayendo, o sea, acá afuera La de, la de Cristo, pa Tú abrame nomás, ¿ok? Espérate, espérate No, hay que Vamos a gocear aquí tantillo, ¿no? No, pero en ese caso Pico pa' arriba, ¿no? Pica pa' arriba Ábreme acá, güey A la, a la derecha Yo, yo, yo salgo rindo Vale Espera, te voy a picar primero Los del fondo, yo creo, ¿no? No Pues sí Estos Hay bichos ahí saliendo, eh Del lado derecho Dejé todas mis cosas tiradas acá atrás Así que, métele nitro, pa' Ábreme un hueco abajo Me avisas cuando ¿Cómo la pones? ¿Cómo la pones, güey? Pon clic nada más, clic derecho Dice leather ya ¡Fújate! Dice leather ya, pa' Te di el equivocado Te di el equivocado ¡Dámeteme! Y perdimos uno de cuero arriba, pa' No, no, pero yo no tenía Guau, no, no, imposible Pues el que me diste decía leather Yo tenía solo dos ¿Y cuántos tienes ahorita? O sea, tengo dos De cuero Y tengo dos del co-hide ese Pues el que me diste decía leather, pa' ¿Es en serio que se convirtió Justo cuando lo miné, amigo? No, no, pero Lo tiré Lo voy a recoger Imposible Espérate O la bestia ¿Qué tal el escudo? Acá ¿La recogiste? ¿La recogiste? Ajá ¿Qué chiste? Toma Cristal, cristal Ah Aquí nomás pasando materia Lo de siempre ¿Tienes un recog? ¿Y qué más tienes? Nada Yo no te di ese, pa' O sea, tengo cuatro Tengo cuatro ahora de co-hide Yo no te di ese ¿No? No A ver No 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 se ve ni verga Aquí lo pongo al sol Espérame Listo Ya está el sol Ya está el sol We Ale Pero ya lo puse arriba Man Para picar el de arriba Voy a poner uno Esta textura fea la del cristal ¿No? Sí A ver que sí Hay que quitar eso de ahí, pa' Sol Claro A ver Sol entre 37.000 comillas, pa' No tengo No tengo gorra como la del Fercho, man Y la que tengo no me queda Y así te dice ser fan No, tengo que comprarme una Pues rogatillo, pa' Pues ya que pa' Tú conseguiste todo Y yo acá era De pobre Pues es que, man A ver, apa' Cuelga Cuelga uno ahí Ahora sí Que funcionó este Se cuelgan todo Un rocker en lo que se seca el cuero Ojo Bueno Ojo, eh Puede ser Pero me da miedo Quedamos acá FK Es una verga Sí Papá ¿El cristal lo puedes ver con F5? Pues sí, pa' ¿El cristal de toda la vida? Daga, daga, pa' No le puedo dar Ah, pues rogatillo, pa' Mañana Mañana será otro día Qué difícil el juego, loco Es que Está muy complicado Tenemos que jugar con pincitas, amigo Vamos a alejar para no aparecer Y que le maten Con pincitas Sí, man Como es de noche No voy a darle a pagar al server Para que esté 10 minutos Y se haga de día Man, man Qué triste Que la forma de mi cara No me dé por...